Hope you die in the fire Me muero, me muero El remake del videojuego El fangame sobre Fred and Friends Es solo una demo Como la vez que jugamos a Weekend Y a Fnack Creo que era, sí La vez que jugamos a Fnack y todo el tema Esto no va a ser ninguna serie Solo va a ser un video random, por así decirlo Bueno, random tampoco Porque solo subo Fain a Freddy, puta vida Normal, vamos a un video normal Vamos a divertirnos Pues tú y yo Vamos a jugar esta demo Y si os gusta Y si os gusta, que es lo más importante Subiremos el juego completo cuando lo saquen Como vamos a hacer con Weekend Y bueno, vamos a empezar Vale, estamos en un almacén abandonado ¿Se corre con esta? Vale, sí Esto me va a cagar porque Para empezar Vale, no Estamos investigando Oh, vale, vale Ya lo pillo Estamos investigando Fred, Bears and Friends En White Dragon Friends Vale Y... Joder Esto va a ser jodido Vale, así anda normal Y así corre Voy a tener que ir todo el rato corriendo Me... No, 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 no Vale No tengo ratón Estoy usando el ratón táctil en esta ocasión Vale, no puedo golpear ni nada Vale Vale, es solo un tío Así que intentaré solucionar este problema más adelante Tu puto calvo, quítate ¿Qué? ¿Has visto algo? Uf En este juego creo que aparece en Fredbear y Spring Bonnie Porque creo que en Fredbear... En Fredbear and Fred... ¡Puppet! ¡Puppet! ¿Qué haces aquí compañero? It's me Que es muy típico, ¿no? De los juegos A ver Vamos a ir por aquí Me encanta este juego Básicamente porque Es de los pocos que hay Yo no he jugado el original Ni mucho menos Pero es de los pocos que hay Que puedes explorar El mapeado de... O el posible mapeado De lo que sería la pizzería original de... Final Freddy Así que voy a tener que cortar Creo que esta es la sala importante Porque es la de máquinas, ¿no? La de... Vale Eh... Aquí, vale Vale Voy a pulsar la... La M Pulsa LMV O sea, LMV Esto es para abrir Vale, voy a cerrar esto Porque mis amigos Fijo que mueren O sea, ni de coña Van a sobrevivir Es lo típico Creo que no lo ha dicho No lo cerremos Por si acaso Vale, está el Purple Guy Purple Guy Y chicos Ya han salido aquí En España No sé de dónde seréis A lo mejor han salido más pronto allí Las figuras de Sister Location Cuando las tenga todas Haré un unboxing Voy a tener que comprarlas Objetivos Vale Que me reúna con el grupo Y cuando las tenga todas Las de Sister Location Ya tengo unas ahí Pues haré Aparte de un setup de mi habitación Que es donde grabamos todos A menos que un día Se nos vaya a la oye Y digamos Bueno, pues vamos a grabar En casa de otro friend El caso Haré un unboxing De esas figuras Oye, chica Chica Te has quedado como media hora Observando ahí Es lo irreal De algunos juegos Se quedan ahí media hora Esperando a que tú Y cuando yo haga algo Ya de repente Pum, se han movido Pero yo me puedo quedar aquí Perfectamente media hora Quieto Y va a seguir ahí Va a seguir ahí En plan Mirando a la nada Objetivos Encuentra los documentos Tenemos que ir a la oficina Vale, ahí Yo sí sé dónde está Aquí seguramente Ya nos aparezca algún bicho Porque si no Se me haría demasiado largo Y aburrido el juego Que Aunque Según como no tengo los controles Porque sabéis que uso Ratón táctil Lo he dicho antes Se controla como el culo Así que Vale, que vaya Encuentra los documentos De la oficina Esto es un documento ¿No? Sí Clic Clic Quiero leer Los gráficos Son tan mierda Lo he puesto con gráficos tan bajos Que no puedo ni leerlos O sea A lo mejor ahí pone algo Súper importante De la historia A ver Find the documents En la oficina He escuchado algo Aquí hay algo A lo mejor Vale, aquí hay otro documento Vale, vale, vale Nota Animatronics Vale Animatronics Encendidos de noche Vale Objetivo conseguido Vale, vamos a ir por aquí Me da mala espina Yo creo que volví por Por donde he venido Vale Vamos por aquí Qué puto mal rollo Ya Es la tensión Lo que jode de estos juegos Más que el screamer Y toda esa mierda Es la tensión Uy, uy La música Vamos con la chica ¿Qué? Vale Aquí es donde estaba el calvo ¿No? Vale Como se me ha perdido la chica También ya me voy a Vale, es por aquí ¡Escucho a alguien caminando! Bueno, alguien ¡Algo! Porque eso no creo que se pueda considerar como Alguien Aquí Aquí picando cuando no Cuando hay un animatronics Aquí picando, vamos Aunque solo se puede cerrar la puerta Vale Porque estos videojuegos nunca van con escopetas Que son tontos, tío Vale Se ha ido ya, ¿no? Se ha ido ya Ashley, madre mía Ashley Te han violado Te han hecho un gangbang entre los dos Fredbear Spring ¿Qué es esto? Madre mía Mi English Mi English Ya los han violado O sea Y van a por mí Eso lo quedo yo Soy el yogurín de la sala Eso es el plato principal No Típico pasillo largo Vale, ahora van a empezar a ocurrir las mierdas Que no le gustan a nadie Vale, vale Intento escuchar Algunos pasos ¿Hola? ¡Uf! ¡Veo esta luz! ¡Veo esta linterna! Y me acojono Porque pienso que es una Creo un bicho A ver Fredbear Guapo ¿Dónde está? ¡Uf! 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 ¡Corre! ¡Corre como una puta! ¡Corre como una puta! ¡Corre como una puta! ¡Esto es Springtrap! ¡Se parece más a Springtrap que Springbony! ¡Springbony en el videojuego de Five Nights at Freddy's! ¡Oh, shit! Foxy ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Apaga, apaga, apaga! ¡Señor! ¿Está usted bien, señor? ¡Señor! ¡Yeah, I'm not going that way! ¡Señor! ¡Freddy! ¡Es el Freddy normal, creo, eh! ¡Hijo de puta! ¡Creía que no me atacaba! ¡O sea, no se movía! ¡Qué, qué, qué! ¡Creía que no se... ¡FATALITY! ¿Freddy bloquea el camino de alguna etapa? ¡Get close! ¿Cómo que get close? ¡Se cago en la puta! ¡Gracias por ver el videojuego! Gracias por ver el video 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 Y que visitaras las redes sociales Te mi amo Hasta la siguiente